El conocimiento siempre resultará gris si no tiene aplicación. La educación no termina en la instrucción escolar, sino que corresponde y se actualiza constantemente en sus domicilios, en su hogar, en su casa. México culturalmente es muy fuerte. Les deseo que tengan un excelente inicio de ciclo escolar. Deseo que todos cumplan la cabalidad con sus funciones y que esto sea cotidianamente un beneficio para todos los alumnos, para todos los padres de familia y para todo el profesorado personal administrativo y de mantenimiento que gira en torno a este evento. Enhorabuena y muchas gracias, muchas felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!